Señores, hay una nueva aplicación llamada Yubo. Aquí te voy a decir cómo funciona y de qué se trata. Soy José Miguel y esto es Tecnopink. Señores, Yubo es una nueva aplicación que está simplemente rompiendo en tendencia. O sea, es muy cool. Registrarse es simplemente muy fácil. Te pide tu nombre, te pide tu edad, te pide, bueno, máximo en tu fecha de nacimiento, te pide tu género, si prefieres decirlo, lo haces y si no, pues te da la opción también de no hacerlo. Luego te pide que pongas una contraseña, luego te pide que pongas tu nombre de usuario o una contraseña y posteriormente te pide poner tus fotografías. Un dato importante es que no admites fotos sin cara. O sea, tiene que haber una cara en la fotografía de perfil. Señores, y yo la he estado usando y de verdad es increíble la manera como los jóvenes actualmente se están comunicando. O sea, yo obviamente no los critico para nada. O sea, me parece genial, de verdad, súper cool que le estén haciendo de esa manera. Y yo espero que de verdad sea, le busquen una manera positiva de comunicar sus mensajes al mundo. Es muy cool, simplemente tú entras y te encuentras con un perfil lleno de subcategorías. Ya sea internacional, juego, streamers, que básicamente son personas que están simplemente con salas particulares para que tú vayas y entres y veas lo que están haciendo. Y la LGBT, que ustedes saben que son de las personas que tienen esa preferencia y con mucho respeto hacen su contenido por esa parte. Es muy cool, tiene cuatro subcategorías. Básicamente las de Live, que son los números de salas que están disponibles. Tiene la de los Chats, que son los chats personales que te mandan tus amigos. Porque aquí señores también se tienen seguidores. Igual que en YouTube, igual que en Instagram, lo mismo. Aquí tú lo puedes hacer también. Tiene también tu Ads, que es básicamente las advertencias que te mandan. Aquí tengo dos notificaciones de dos amigas. Una es Brisa de México, muy cool. Estuve hablando con ella y otras Rose también. Aquí también hay más solicitudes y también hay más como que personas que te van apareciendo, que están cerca de ti o afines a ti, que tú simplemente le vas a adaptar y te va a mandar la notificación de amistad. La última página es de Swy. Y es básicamente para ver personas afines a ti que la aplicación te está sugiriendo. Que son prácticamente para las que tú tengas amigas. Y tú si le das aquí, la pasas. Es como que no, no quieres ser tu amiga. Y si le das aquí, se agrega. Swy, se agrega. Swy, se agrega. Ay, pero qué dramático. Y si le das un toque, pues se pasa a la siguiente fotografía. Que por lo regular son media... Señores. Son media-media. Ustedes saben a qué me refiero. En fin, si tú quieres hacer tu propio live stream, simplemente le das al círculo rojo y automáticamente te expanda un menú. Tú vas a poner el signo YouTube. Le das a aceptar y comienzas a hacer tu live stream video. Es básicamente como tú hacer un live en Instagram o en YouTube o en cualquier otra aplicación. Muy similar al de TikTok, pero no es igual. Que van con los mensajes que te están apareciendo en el chat y van con... Tú puedes escribir, puedes grabar la conversación y eventualmente se van a ir uniendo personas a tu chat para que interactúen contigo. Es muy cool. Aquí también tiene un simbolito de más. Que si tú le das, tú tienes la opción de agregar más personas a tu en vivo. Básicamente es una aplicación de en vivos. O sea, no le veo otra funcionalidad. Ahora vamos a entrar a uno de estos chats a ver qué pasa. José Miguel encubierto. Así que vamos a hacer seguridad first. Uh. Vamos a ver. Voy a tratar de que sea en español. Aquí me sale una gringuita hablando. No voy a entrar porque tal vez algunos no me van a entender. Porque si no hablan inglés. Y vamos a verificar. Vamos a ver. A bajar, a bajar, a bajar. A ver si los mayores ya que son actualmente estadounidenses. Aquí hay una persona de México. Se fue. Esto sí. Se van actualizando según van cambiando. Vais viendo personas diferentes. Aquí hay una persona de México. Vamos a ver qué tal con la mexicana. Y básicamente es esto. Entré. Y dije, hola. O parece que está discutiendo. Oh, Dios mío. Déjame salir de aquí porque se ve como que medio raro. No vaya a salir una mano o una mujer en panty o algo así. No. No acta para público de Ternopin. Yo respeto mucho a mi público. Vamos a seguir mirando. A Valentina de España. Ole, tía. Vamos a ver qué tal la tía de España. Saludos. Saludos de España. Ole, tía. Déjame preguntarle. Le voy a decir que soy youtuber. A ver si quiere decir algo. O interactúa conmigo. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Enviar. Hola, soy youtuber. Me gustaría hacerte unas preguntas si puedes. Vamos a ver qué tal. Enviar. Vamos a ver qué nos dice. Yo lo hice en inglés y la muchacha me bloqueó. Parece que los americanos se cuidan un poquito más. Vamos a ver si la española es un poquito más abierta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oh, sí, aceptó. Qué cool. Qué cool que aceptó. Este. ¿De qué se trata esta aplicación? Le pregunté de qué se trata esta aplicación. A ver qué ella me va a decir. Oh, mira, se pueden poner como que también diferentes fondos. Mira como ella ya está cambiando. Se puso unos cuernitos, ahora se puso un cielo. Y se ve como que más creativo todo allá. Vamos a ver qué nos dice. ¿De qué se trata esta aplicación? Creo que es para hacer amigos. Me canso tan más específico. Vamos a entrar a otra sala. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ah, me invitaron a una sala. Yo no tengo ni idea. Voy a entrar a otra parte. Ok, me invito a otra. Vamos a ver. Te quiero ir a la parte, pero no se conoce. ¿De qué tal? No me invito a la república. En fin, señores. Es una página básicamente para conocer gente, pero a decirlo muy muy, pero muy random. Porque son básicamente las personas que se conectan y simplemente usted va incorporando a sus... live encontré otra persona vamos a ver vamos a preguntarle a ver qué tal hola encontré una persona aquí de méxico que habla también español vamos a ver qué tal y cómo nos responde a ver si que nos quiero quiere comentar sobre sus experiencias en la app y todo eso no vamos a ver si es de mi canal a ver vamos a echarle un vistazo ella le va a echar un vistazo a mi canal a ver qué tal está cantando y tecnología vamos a ver si recibe un comentario bonito sobre mi canal a primera vista yo sé que es bello pero vamos a ver qué tal tú me hiciste ese canal sí sí con mi canal que estoy le suelta y no pinta esta computadora sí ok vamos a preguntarle a ver qué tipo de preguntas me vas a hacer de qué trata esta app la usaría bien, puedes hacer amigos y no sé lo que trata ella va a decir ser amigos alguna ilusión para ligar pero no oh my god para ligar que y ligarías por aquí no te da miedo bueno más amigas que amigos te da miedo no? que no le da miedo yo te acerrado y la tengo dejado por 5 segundos solamente no acepto a todos buen punto así mismo no acepte a todo el mundo se ve muy falso el perfil no lo acepto a sí mismo no acepte a todo el mundo que chulo has tenido una experiencia extraña tengo muy poquito aquí tengo como cinco semanas de aquí perfecto me caga tu vibra y si me encanta también lo puedo usar este vídeo como que dice mi vídeo sí ay gracias que linda la puedo usar oh my god gracias no tengo canal de youtube pero pues casi no subo vídeo por cierto si no voy a suscribir a tu canal ay se va a suscribir a mi canal que chulo te recomiendo que en vez de subir tienes buena onda gracias ay gracias a ti tecnofink animando a todo el mundo que linda de verdad que linda tiene que ser mexicana señores mis amigos de méxico los amo de verdad que sí o sea siempre están conmigo apoyándome en mi vídeo y todos los demás quieren seguir vamos a seguir a ver qué tal a ver qué encontramos voy a entrar ahora a una sala donde tenga más de una persona interactuando para que ustedes vean que se arman unos coros súper chulos también se pasa chulo o sea como que hay mucha gente hablando y eso ese contenido no hay mucha gente que estaría aquí como que los que son más interactivos son como que los americanos un grupo de dominicanos si no sabían yo pico en el mercado manejando no está cantando haciendo yo no sé qué me invitaron hola hola no 함 no espanol espanol Ah, ok, pues pásenla bien, bye Que cool fueron ellos, en verdad, me encantaron mucho Y señores, así con esta buena vibra de Brasil, de República Dominicana y de todo el mundo Y en este video, y mi opinión de esta aplicación, señores, el mundo está globalizado totalmente Y es un cambio que no podemos evitar, y hay que sumarse a la tendencia de manera positiva Hágalo con responsabilidad, porque en verdad, Jupo creo que es una aplicación muy buena Porque se pasa bien, muy buen ambiente, y yo creo que todo con responsabilidad se puede hacer Conectar con personas de otro lado del mundo siempre va a ser muy bueno para mí Porque me encanta socializar mucho, obviamente, siempre y cuando se haga con responsabilidad No es el tipo de aplicación que yo usaría mucho, porque yo tengo muchas cosas que hacer El canal, mi profesión, en fin, muchísimas cosas Y como que sentarme a usar una aplicación solo por el hecho de yo poner un live Y compartir como que tanto así, no es mi estilo Aún no me hago mucho la idea de que gente extraña me esté viendo Sin como que yo tener mucho control de esto No, es cool, pero no tan cool todavía para mí Me encantó mucho la aplicación, saludos para la chica de México Saludos para las de Brasil, si en caso ven este video Fue de verdad mucho, de mucha apreciación para mí Y me divertí mucho con ustedes Y si te gustó el video, like Suscríbete para más contenido de tecnología Y para mí ha sido un honor tenerte en mi canal No soy la Barbie, tampoco la pantea de la sosa José Miguel es su canal de Ternopin Con más contenido para ti Hasta la próxima, que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!